Nuevos años, nuevos desafíos. De esta forma, los jugadores de Cobreloa catalogaron lo que será el 2023 defendiendo los colores del cuadro loíno, en el que muchos buscarán una revancha por la forma en cómo se dieron las cosas en 2022 y la imposibilidad de ascender a la categoría de honor del fútbol chileno. Sí, obvio, son cosas del fútbol, uno que lo vio desde afuera lo ve de una forma distinta, que a mí me gustaría haber estado ahí, sobre todo yo que me hice expulsar, entonces con mucha pena, pero ya hay que dar vuelta a la página, va a ser un nuevo año con nuevas metas. Justamente el año pasado tuviste harto crecimiento personal, un llamado por ahí al microciclo de la selección, ¿qué esperas para ya la consolidación? Sí, obvio, siento que el año pasado en lo personal fue muy bueno, ya que me costó empezar al principio, me costó agarrar la camiseta, pero después ya la agarré y no la solté más, entonces muy contento con eso y obvio, siento que ya es como... Es hora de ya empezar a dedicarme ya como un jugador más, no como un juvenil que se nos veía en su momento y esperar volver a ser llamado a la selección otra vez, que es lo que todo como jugador aspira. Por otra parte, las nuevas caras de la escuadra minera han mostrado conocimiento respecto a lo que significa jugar en Cobreloa y a las posibilidades de ascender y volver al sitial donde el cuadro naranja nunca debió haber salido. Me recibieron muy bien acá los compañeros, poder ir aclimatándome también a como esto de aquí en la ciudad, estoy muy ilusionado también y con muchas ganas de que sea un gran año. Bien, va a haber una competencia bien sana de juveniles, tú con Hugo, ya tuviste algunas palabras con él, alguna conversación. Sí, 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 ahora lo conocía un poco el partido en contra cuando venció el joven, pero ahora pudimos hablar y está una muy buena relación también y esperemos que... O sea, sabemos que va a ser una competencia sana y nada, que juegue y al que no le toque también va a estar apoyando siempre. Vicente, un campeonato que por lo demás se viene bastante atractivo porque todos se están preparando para el objetivo final, que ya todos lo conocemos. Me imagino que también hay una ilusión de poder ascender con Cobreloa después de lo que fue la campaña pasada del Coroloino. Sí, obviamente, obviamente es lo que pide este club porque sabemos que no es un club que tiene que estar en esta edición, entonces todos los años es el objetivo y este no va a ser diferente, así que para eso tenemos que trabajar y preparar bien el campeonato para poder hacer un buen campeonato y conseguir el ascenso, que es lo que queremos. Junto a Vicente Vernedo, también llegaron a ser parte del cuadro minero Luis García, Nicolás Gauna, Cristian Insaurralde, Jerko Águila, Gustavo Gotti, Felipe Villagrán, Kevin Harbottle y Moisés Villarroel, que se suman a los renovados Matías Baggini, Juan Carlos Soto y Bastián San Juan, y a quienes tienen contrato vigente, como es el caso de Nicolás Maturana, David Escalante, Hugo Araya, Nicolás Palma, Rodolfo González, Nicolás Orrego, Rivaldo Hernández, Sebastián Rojas y los demás canteranos.